Podemos hablar de cultura y para hacerlo elegimos a un intelectual uruguayo, Rodolfo Fatoruzo, a quien seguramente conozcan como columnista cultural del Semanario Búsqueda, y también de Radio Sarandí. Fatoruzo fue asesorio docente en el Instituto Militar de Estudios Superiores, el Centro de Altos Estudios Nacionales, y fue asesor de presidencia durante los mandatos de Sanguinetti y de Valle. Además dirigió el Instituto Nacional del Libre, fue redactor responsable del diario El Día, y editorialista de los diarios La Mañana y Últimas Noticias. Y seguramente algún dato más nos haya quedado descolgado. ¿Cómo anda, Fatoruzo? Gracias por venir. Bueno, gracias por invitarme. Bienvenido a este diálogo. Búsqueda, me decía, desde el 75... 76. Marzo del 76. Antes Búsqueda era una publicación mensual, yo era columnista de libros, que es lo que soy ahora, en definitiva, y cuando pasó a ser semanal, no me acuerdo en qué año fue, en el 80 o 81, no me acuerdo en qué año fue, bueno, seguí siendo columnista. Continuo, ¿no? Creo que soy de las personas más antiguas que está ahí, haciendo crítica de libros, que es lo que me gusta hacer, leyendo y tratando de invitar a otros a que lean. De eso se trata, en definitiva, ¿no? Porque creo que la cultura y, sobre todo, el trato con los libros es aquello que nos permite alcanzar la libertad elemental que nos permite luchar por cualquier otro tipo de libertad. ¿Cómo fue empezar en el periodismo en los años de plomo? Bueno, yo tenía amistad con Arbilla, conservo esa amistad, por cierto, con Daniel Barbilla. Yo trabajaba en Galup, en esa época, en la parte de redacción de los informes, digamos, la parte, digamos, de escritura que corresponde a los informes, a los análisis de opinión pública. Ahí conocí a Arbilla y siempre hablábamos de libros y yo siempre andaba con libros. Y un día me invitó y me dijo, bueno, ¿por qué no escribís? Y ahí me puse a escribir en búsqueda. En la revista pasamos dos veces censura. La revista fue cerrada en una o dos oportunidades por editoriales que había escrito la revista, ¿no? No por la página de libros, precisamente, pero digo, la página de libros acompañó, siempre difundiendo, digamos, la cultura clásica, el espíritu liberal. Fue complicado en algunas cosas. Yo fui secretario de redacción también de la revista Noticias, una revista que salía, empezó a salir en el año 78 o 76, no me acuerdo. Nosotros empezamos en el 76 o en el 78, junto con Luis Hierro, y Arbilla era director y Luis Hierro López era secretario de redacción y yo era secretario de redacción. Éramos dos secretarios de redacción. Y ahí invitamos a escribir a Enrique Tarigo, en esa época, en el año 79, 80. Y él empezó a escribir sobre lo que en aquel momento era la discusión de la reforma constitucional. Usted me preguntaba por los años de prueba. Y Tarigo escribió alguna serie de columnas, pero algunas fueron impedidas de ser publicadas. Y ahí fue cuando Hierro, Arbilla y yo renunciamos, porque Tarigo no podía escribir. Y bueno, yo me quedé sin trabajo directamente. Después conseguí trabajo en la mañana y seguí trabajando en búsqueda, pero ese trabajo era importante. Pese a que yo estaba de acuerdo con gran parte de la propuesta de reforma constitucional que había en juego, pero me parecía mal que se impidiera hablar en contra. Por eso, cuando Tarigo decide fundar opinión, Opinar me llama y ahí también formó parte del equipo fundacional de Opinar, con el cual estuve vinculado dos o tres años. Bien, digamos que era la línea un poco también de Pacheco en aquel plebiscito, ¿no? En 1980, que estaba a favor de la reforma. Bueno, Pacheco tuvo alguna postura. Pacheco estaba a favor, sí, de la reforma constitucional. Esa reforma tenía algunos aspectos muy negativos y otros aspectos que hubieran corregido males que vinieron después. Pero, digamos que la forma de defenderla no era la forma de defenderla. Por eso yo no pensé dos veces cuando nos enteramos que Tarigo no podía escribir y que esa nota no podía salir. Bueno, no salíamos nosotros tampoco, digamos. O sea, las cosas no se piensan dos veces, ¿no? ¿Usted es una intelectual de derecha, se puede decir? Mire, la clasificación de derecha o izquierda es una clasificación utilizada por la izquierda y no por la derecha, salvo por la derecha fascista, europea, digamos, ¿no? Yo no me ubicaría en la derecha. Sería injusto. Sería injusto para mí y sería incorrecto para lo que tradicionalmente es la derecha. Porque en la Revolución Francesa, la derecha era el elemento conservador de un orden arcaico. No me identifico con eso. En el siglo XIX, la derecha era la defensa de una indiferencia social bastante acusada. Tampoco me identifico con eso. En la primera mitad del siglo XX, la derecha estaba vinculada a la ejecución del holocausto. Menos me identifico con eso. Ahora, que no soy un intelectual de izquierda, notoriamente no lo soy. No soy estalinista, no soy comunista, no soy izquierdista, no considero que Maduro hable con pájaros, no considero que Maduro sea un filántropo, no considero que se le hayan escapado tiros a los gobernantes venezolanos de casualidad y que de casualidad hayan matado estudiantes. Creo que son una banda de asesinos y creo que intelectualmente son asesinos los que están en el gobierno aquí que apoyan al gobierno de Venezuela. ¿Y los intelectuales de izquierda de Uruguay? Pues estamos hablando de Venezuela. Que quizás no apoyen lo que sucede en Venezuela. Merecen mi respeto, claro está. Y Fatoruzo, entonces se puede decir... Le pregunté en realidad lo intelectual de derecha por otra cuestión. A veces es muy difícil encontrar en los tiempos que se viven a alguien que diga, por ejemplo, bueno, yo apoyé, sí, la reforma constitucional del año 1980. Yo estaba de acuerdo con lo que decía, yo estaba de acuerdo con el sí. Capaz que usted lo sabe mejor porque lo vivió y porque hay personas con las que también opinó en un mismo sentido en aquel año o en aquel momento y con el correr de los años dejaron de admitirlo públicamente. Y hay casos, ¿no? Hay casos inclusive de gente que no se acuerda que votó en el año 1980. Entonces, hay una corrección política o quizás le podamos llamar una hegemonía cultural de izquierda que hace que después otros discursos se repriman a la hora de ser honestos, ¿no? Decir, bueno, yo estaba a favor de esto y lo mantengo. Pero voy a otra pregunta. Por lo que usted acaba de contestar, que decía que la derecha es un invento de la izquierda, ¿no hay entonces una derecha positiva? No existe la posibilidad de defender una cultura de derecha que no siempre sea ubicar a la derecha en las cosas más arcaicas, reaccionarias, autoritarias, inclusive violentas, como usted mencionó en el caso del nazismo en la década del 30 y del 40. Es correcto lo que usted plantea. Sí, y sería deseable, solo que la simplificación oscurece. Yo prefiero hablar, por ejemplo, de fascismo. Un segundito y después sigue. Pero cuando alguien le dice, usted es un intelectual de izquierda, nadie dice, sí, yo soy un intelectual de izquierda, ¿no? En el caso de la izquierda siempre es más fácil arrogarse ser un intelectual de izquierda, y en el caso de un intelectual de derecha, usted responde, la simplificación oscurece. Por ese mismo problema, ¿no? La simplificación oscurece. Simón de Beauvoir decía que decir ser intelectual de izquierda es un pleonasmo, es una redundancia. Y es un absurdo. Eso es un invento de Simón de Beauvoir, en realidad. A mí, yo prefiero hablar de intolerancia, y prefiero hablar, si quiere, de fascismo. El fascismo, lo decía Luce Fabri, que investigó acá en Uruguay, de una manera muy profunda y muy seria, el fenómeno de la actitud fascista. El fascismo no es un patrimonio de la derecha, es una actitud en busca de una ideología. Y así como hay fascismo de derecha, hay fascismo de izquierda. Nosotros estamos rodeados de fascistas de izquierda, de discursos fascistas de izquierda, de acciones fascistas de izquierda, y de una propaganda fascista de izquierda. ¿Y qué es eso que Luce Fabri llamaba el fascismo? Es una actitud de intolerancia, de prepotencia, de desprecio profundo, hacia la diferencia, y hacia, sobre todo, hacia la diferencia de pensamiento. El otro no tiene derecho a pensar distinto a mí. Y yo me voy a encargar de que entienda que no tiene ese derecho. Esa postura, es una postura neutra, no es de derecha ni de izquierda, es directamente fascista. Y es una postura que muchos izquierdistas, hoy y acá en el Uruguay, y en gran parte de América Latina, no sé en Europa, en Europa quizás un poco menos, pero muchos izquierdistas en América Latina son fascistas de izquierda. Fatoruzo, por fuera del posicionamiento de que tengan algunos intelectuales de izquierda con respecto a Venezuela, a Cuba, o a algunos de otros países que por lo general arman una suerte de eje, al interior, en el país, ¿en qué discrepa con los intelectuales de izquierda? No, mire, yo no, digo, tengo un tiempo acotado, soy una persona mayor, usted se podrá imaginar que no me considero eterno, no gasto mi tiempo en buscar coincidencias o diferencias con mis vecinos. Yo me dedico a leer a Platón, a Aristóteles, a Shakespeare, estoy en otra, ¿no? Este, no, no, digo, este, ni coincido ni discrepo, no me interesa. No escucha. No estoy en el tema, no estoy en el debate nacional. Padezco como cualquier ciudadano la mugre y el mal olor que hay en este país y nada más, pero digo, eso le pasa a cualquiera, no hay que ser de derecha o de izquierda, o liberal, o autoritario. ¿Existen manifestaciones de izquierda en Uruguay, por ejemplo, manifestaciones culturales de izquierda? ¿Artísticas? No estoy al tanto. Yo antes hacía crítica de teatro, hace... Carnaval, por ejemplo, o de Carnaval, no voy a los conciertos, no voy a los conciertos de música clásica que me gustan, no voy a... No salgo. Tengo miedo de salir en este país. Usted sabe que en este país hay inseguridad, este, hay mal olor en las calles, hay gente durmiendo, hay impudicia. Es un país poco amable para vivir en él. Por lo tanto, trato de circular lo menos posible. Mi vida cultural es una vida de biblioteca, es una vida de... Escucho música con mis discos, leo con mis libros, pero digo, estoy conectado todo el día a programas de estudio de la música clásica, por ejemplo, pero digo, no salgo. Y Fatoruzo, ¿qué lo llevó? ¿Qué lo llevó? Porque yo lo escucho, y pienso, bueno, esta persona decidió aislarse, también por momentos encuentro que puede llegar a ser contradictorio hablar de la impudicia que impera en el país y a la vez venir de un proceso de aislamiento en el cual pienso, bueno, si no sale, si no tiene una vida social activa, si se encierra en la lectura de Platón o escuchando la música clásica, ¿desde dónde se informa para hacer este estado de situación de un país casi? Para venir acá tuve que circular, señor, tuve que sacar el auto, pagar un estacionamiento, caminar tres cuadras para llegar aquí a la sede de la radio, me alcanzó para ver la mugre que es la ciudad, lo maloliente que es, la violencia que hay, la gente durmiendo en la calle, la indiferencia del resto. Y cada tanto abro búsqueda, o hablo... ¿Pero esa indiferencia es la suya también? No, en día no es, señor, yo hace 20 años que vengo advirtiendo que el país va en una decadencia cultural que no tiene remedio, que no tiene cura, y lo he dicho, lo he dicho en Radio Sarandí, cuando tenía una audición diaria todas las noches, lo venía diciendo todos los días, hasta que esa audición dejó de existir, lo he escrito hasta que dejé de escribir sobre ese tema, hay cosas que no dependen de mí. ¿Cuál es la alternativa cultural a esta hegemonía cultural de izquierda? Mire, la alternativa cultural es la que fue siempre a la izquierda, siempre es la libertad, siempre es la cultura, siempre es la libertad. ¿Cómo terminó el estalinismo en Europa? Terminó con la gente rompiendo el muro, la alternativa cultural siempre es derribar los muros, no es poner un ladrillo más sobre el muro, sino derribarlo. Y así como se terminó el estalinismo en Europa, como no se termina el estalinismo en Cuba, como se construye el estalinismo en Venezuela, ¿cómo se está construyendo el estalinismo en Venezuela? Poniendo un ladrillo cada día sobre el muro, impidiendo que haya libertad de expresión, impidiendo que haya libertad de circulación, impidiendo que haya libertad de moneda, impidiendo que haya libertad. ¿Y acá se está levantando un muro también? Yo creo que acá se está levantando un muro mental, porque digo, usted tiene dos países, tiene un país jurídico que es un país todavía liberal, es un país de papel, donde ciertas leyes le garantizan a usted ciertos derechos. Ese es un país muy interesante, es el país en el que nos hemos educado, por lo menos lo de mi generación, y hacia atrás. Es un país liberal. Y después tiene un país real, en el que esas leyes no se cumplen. Usted tiene derecho a la propiedad, pero no se la tutelan. Usted tiene derecho a la privacidad de su hogar, pero no se lo cobijan. Usted tiene derecho a vivir en una calle limpia, porque paga impuestos para eso, pero tiene alguien durmiendo en la puerta de su casa. Entonces, el país de papel es muy diferente a ese país real en el que habitamos nosotros. Hay gente, créamelo, hay gente que vive en el país de papel. No se crea que... Creen que el país de papel es de papel. Creen que el país de papel es real. Son ingenuos. El país real es totalmente diferente. Fatoruzo, antes de irnos al corte, ¿usted entiende que, por ejemplo, representan lo que dice a una minoría, a una minoría que se ha tomado de manera muy dramática esta suerte de vaciamiento cultural o de decadencia cultural que embarga el país? ¿O piensa que representa a una mayoría silenciosa? Mire, no lo sé. No lo sé. Yo, cuanto antes, cuando tuve mayor protagonismo, había gente que me decía que se sentía representada por lo que yo decía, pero no cambió nada. No cambió absolutamente nada. Creo que la gente... El gran problema que tiene nuestro país es justamente la indiferencia, la indolencia. Cuando a usted le dejan de doler cosas que deberían doler, estamos en un problema. Cuando a la gente le deja de doler ciertos abasazamientos, cierta decadencia. El problema es mucho más complejo y por eso no me gustaba reducirlo como sin querer o de repente queriendo lo están haciendo ustedes al tema de la vieja denominación de izquierda o de electoral de izquierda. En el siglo XX, el socialismo del siglo XX, su máxima expresión fue el estalinismo. Creo que es la máxima expresión profunda, elocuente, clara. La represión, la imposición de un modelo, la racionalidad a cualquier precio. En el siglo XXI, el socialismo del siglo XXI, el de Chávez, es un socialismo lumpen, socialismo basado en una mezcla de capitalismo con individuos que están en el gobierno con un discurso de izquierda que se benefician de manera egoísta. En el caso argentino, por ejemplo, se da cuenta. Entonces, los revolucionarios de la Sierra Maestra no son el grupo que está apoyando a Maduro y el grupo duro que hace negocios con Venezuela, con Argentina, con Uruguay. Esos no son los revolucionarios de la Sierra Maestra. No es Lenín, no es Sinoyev, no es León Trotsky. Son lumpenes. Acá tenemos lumpenes también en el gobierno. Hacemos la tanda, ¿le parece? Y seguimos conversando. Bueno, estamos conversando con Rodolfo Fatoruzo, docente crítico, columnista del semanario Búsqueda y de Radio Sarandí. Habíamos quedado la charla un poco resumiendo lo que habíamos hablado anteriormente era bueno, así como la máxima expresión del socialismo en el siglo XX fue el estalinismo, o sea que fue un fascismo, el fascismo va más allá de la izquierda y de la derecha y un Fatoruzo encendido indignado hasta por ese tipo de impostura que a veces incurren, ¿no? Por ejemplo, los defensores más dogmáticos de una ideología, de condenar una cosa y después la misma cosa no recibe la misma condena, ¿no? Tener trato es igual básicamente. Pero yo me había quedado una pregunta, ¿no? Porque se habló, citó mucho Fatoruzo la peor cara del socialismo, ¿no? En este caso el socialismo totalitario. Y por otro lado quizás se refirió menos a la peor cara del Estado de Derecho cuando se ve amenazado por posiciones que no le gustan terminan cerrándose en una dictadura que avasalla los derechos de todos los ciudadanos. No pienso en los procesos de la década del 70 cuando ante la amenaza de izquierda en Uruguay, en Argentina, en Chile y en tantos otros paraíces terminamos teniendo dictaduras obviamente apoyadas por la oligarquía de cada país. Y en la tanda Fatoruzo me preguntó ¿qué es la oligarquía? Yo ahora se lo planteo de manera retórica. Mire, lo que usted plantea es correcto. Me gusta que lo haya planteado. La diferencia que hay entre las dictaduras que hubo en América Latina algunas muy cruentas y las dictaduras comunistas es que las dictaduras que hubo en América Latina tuvieron una fecha de inicio y al momento de iniciar una fecha de finalización. todas las dictaduras fueron intervenciones se podrá discutir la justificación fueron intervenciones que terminaron por propia iniciativa de los propios procesos por propia iniciativa en cambio las dictaduras comunistas llegaron para quedarse indefinidamente el comunismo pretende ser eterno en cambio las intervenciones militares que hubo en América Latina o en otros lugares fueron aternas pero hay una diferencia sustancial ahí yo creo que el comunismo llamémosle si quiere las dictaduras comunistas provienen de un proceso revolucionario provienen de una revolución en tal caso las dictaduras latinoamericanas que podemos mencionar como la de Chile Argentina y Uruguay son intervenciones particulares en defensa de intereses particulares es una revolución contra una reacción se puede decir usted no me puede decir que es una revolución la invasión soviética a Checolovacia no pero si la de la Rusia de 1917 no la revolución rusa fue una revolución liberal señor que tuvo un golpe de estado comunista dentro de la propia revolución liberal quien sube al poder sube un elenco centro derecha centro izquierda social demócrata que es derrocado en un golpe de estado por un grupo que es el partido comunista los bolcheviques es decir que la revolución rusa no es una revolución comunista es una revolución liberal es una revolución social demócrata que fue derrocada por los comunistas y en Alemania Oriental en Checolovacia en Polonia en Hungría no hubo procesos revolucionarios estuvo la armada soviética imponiendo su poder a usted le parece que eso es una revolución no me parece que esa es la cara del imperialismo soviético no pero no estoy hablando que por ejemplo en Cuba hubo una revolución una revolución que buscaba derrocar un régimen corrupto lo derrocó y que puso en su lugar yo creo que en el 73 no se puede hablar ni en Chile ni en Uruguay ni en el 76 en Argentina que lo que buscaban era derribar un régimen corrupto que estaba de espaldas al pueblo no buscaban derrocar eso lo que buscaban era participar dentro de lo que fue la vasta guerra fría que se dio en América Latina ponerle fin a un empuje de las fuerzas que apoyaban a la Unión Soviética o salvaguardar el interés de la oligarquía bueno llámele como quiera usted usted le llama salvaguardar el interés de la oligarquía evitar que se sigan metiendo bombazos en las casas de familia digo hay gente que la mataban por la calle pero eso era bala contra bala fuego contra fuego no fue que tampoco lo estamos hablando de una en 1963 había una dictadura no y sin embargo acá hubo uruguayos que hoy están en el gobierno que salieron con armas a matar gente Fatoruzo quiero detenerme un poco en ese asunto de la reacción ante una avanzada en este caso una avanzada que ponía en jaque ciertos valores como por ejemplo la propia propiedad privada o las libertades individuales en la década de 60 antes avanzadas se reacciona de una forma muy virulenta se llega a una dictadura de acuerdo ¿se justifica ese extremo? no, mire yo no sé si se justifica o no pero está buena su pregunta yo no sé si se justifica o no pero lo que sí le digo respondiendo nuevamente a lo que me planteaba su colega es que no son ananogables las dictaduras que hubo en América Latina a las dictaduras comunistas que llegan para quedarse eternamente porque todos los cambios que proponen son irreversibles usted fíjese el caso de Chile podrá decir todas las atrocidades que se cometieron en la dictadura chilena y yo no se la voy a dementir pero en un momento el propio sistema chileno se vuelca regresa al sistema democrático y desde entonces Chile es un país que atesoró la experiencia de aquella intervención en el plano económico por ejemplo porque hasta los gobiernos socialistas que hubo en Chile conservaron algunos aspectos de los avances económicos que hubo durante el gobierno de Pinochet pero se olvidó de esa experiencia no la sigue trabajando en cambio en Cuba en 1959 se instaló una dictadura que fusiló gente que mandó gente al exilio que mandó gente a que se lo comieran los tiburones porque la gente que se escapaba en los botes se lo comían los tiburones y todavía no se quiere ir y cada vez que alguien le dice que se vayan lo meten preso y sabe cuánto hace que está 50 años yo era chico yo tenía 6 años cuando Fidel Castro ganó y soy viejo y todavía sigue en el poder entonces no me lo compare pero Fatoruso no es un poco eufemista cuando habla de intervenciones por ejemplo esa intervención en vez de decir intervención militar ¿cómo le quiere llamar? gimnasia pero esas reacciones lo vuelvo no, yo quería volver un paso atrás y ir al tema cultural para no seguir ahondando en el mismo asunto pero tampoco nos vamos a alejar mucho usted planteó al inicio de la entrevista que existe una suerte de decadencia cultural que para usted se inició hace unos 20 años y eso le provocó en su persona un sentimiento de comenzar a aislarse recluirse en la lectura en la música clásica en fin dejar de hacer ciertas cosas me pregunto si uno puede encontrar causas de esa decadencia cultural que dentro de otros problemas por lo que usted vino hablando acá puede tener justamente ¿no? el problema de los planteamientos maniqueos esquemáticos que generan buenos y malos y me pongo a pensar en un referente cultural muy importante de izquierda que es Eduardo Galeano muy leído por los jóvenes muy leído por los jóvenes en todo el mundo es una primera lectura que siempre hacemos los jóvenes yo ya no soy joven tengo 35 años pero cuando tuve 17 años o 16 años lo primero que hice fue agarrar un libro de Galeano Galeano de alguna manera forma parte de es una semillita también de esa decadencia cultural que Fatoruzo ve en Uruguay y en Latinoamérica mire yo le voy a explicar una cosa la ley de la gravedad establece que los cuerpos graves van hacia el centro de la tierra eso es cuando el mundo funciona bien cuando el mundo funciona mal los cuerpos graves se elevan es al revés y ahora hace mucho tiempo que ocurre al revés usted empezó leyendo a Galeano bueno sorry hay gente que empezó leyendo a Platón en fin usted mismo responde lo que me está preguntando le re dice está bien se entiende perfectamente lo que lo que quiso responder volviendo a su usted en un momento se replegó hacia ciertos gustos de la lectura música escucha solamente música clásica de qué forma considera otras manifestaciones musicales como por ejemplo el candombe o o el mismo la murga lo considera manifestaciones que tienen que ser reforzadas por las instituciones tiene que ser no siga por favor no me hable no use el verbo reforzar para algo vinculado a la cultura y menos con las instituciones si hay algo que la cultura necesita es que el estado esté ausente de ella que el estado no se meta que no que no exista el estado entonces las instituciones lo que tienen que hacer es dedicarse a proveer justicia y a proveer seguridad pero la cultura la desarrolla la sociedad toda vez que el estado pone los dedos en algo los pone mal históricamente esto no es una novedad pero Fatoruzo yo entiendo lo que usted dice y pienso en otra cosa que capaz que usted está dejando de lado porque habla que la intromisión del estado a veces puede ser malo para la cultura la propia selección que el estado pueda hacer de qué cultura tiene que estimular reforzar como utilizó aquí el verbo compañero Sass puede llegar a ser un error una distorsión pero por otro lado y usted que es una persona que le gusta la alta cultura llamémosle así o no o la cultura elevada las corporaciones hacen que la cultura sea una basura ¿no? y yo pienso en grandes estudios cinematográficos sacando películas pedorras permanentemente sobre superhéroes que no le interesa a nadie o sacando autores que hablan de cómo mejorar la vida de una persona si hacen determinada actividad intelectual o aeróbica es decir los libros de autoayuda si el estado no interviene ahí ¿cómo hace la sociedad o la gente que quiere disponer de otro tipo de cultura para combatir a estas corporaciones ¿no? a estos mercaderes que lo único que quieren hacer es lograr que la cultura les dé más dinero y más plata y les engrose sus cuentas bancarias yo entiendo su punto y en principio estoy de acuerdo con su preocupación no con su solución porque usted la solución que encuentra para para una oferta cultural es la represión estatal es una solución estalinista el equilibrio del estado yo no hablo de reprimir lo que podemos llamar la baja cultura el equilibrio del estado el estado no tiene que intervenir no tiene que votar en materia espiritual el estado es una entidad que fue creada para que las personas se entiendan entre sí y no se anden matando para que no se roben para que no se ¿cuántos proyectos se interesa? a partir del contrato social y después el estado sea juez y gendarme esa es básicamente la definición del estado de Fatoruzo no está para hacerle la dieta ¿dónde se vio que el estado tiene que proteger lo que tiene que hacer? y porque el estado tiene que estar si por algo tiene que existir el estado es para defender a los más vulnerables ya sean propuestas ya sean propuestas culturales o personas que no tienen una vivienda en donde vivir no es así el estado no está para defender a los más vulnerables el estado está para asegurar que todas las personas que viven en sociedad se respeten mutuamente está para eso está para proveer justicia y asegurar que las leyes se cumplan esa es la función del estado todo lo otro son madrinazgos del estado pero esa posición del estado juez y gendarme quedó obsoleta ¿no? en 200 años obsoleta no obsoleta le digo que la finalidad del estado es esa la finalidad del estado no es acompañar la música decir ustedes tienen que escuchar esto en lugar de escuchar aquello no tiene que ser manejar el dial a usted que es un adulto nadie le maneja el dial esa mentalidad de creer que el estado nos debe tratar como si fuéramos menores de edad es la mentalidad que nos llevó a estar como estamos hoy señor pero no somos menores de edad y le sangra y le sangra los ciudadanos los ciudadanos somos mayores de edad los que son menores de edad todavía no son ciudadanos ahora cuando el estado nos trata como menores de edad y nos dicen usted puede comer tal cosa usted debe escuchar tal cosa usted está en un aprieto señor porque lo consideran menor de edad entonces crezcamos como ciudadanos y para eso está la pluralidad cultural la pluralidad cultural la pluralidad cultural es avasallada por otro tipo de formas de dominio no hay posibilidad de avasallar usted si termina encajonado en la televisión o en la radio va a terminar siendo víctima de cuatro corporaciones de acuerdo ábrase al mundo para eso tiene internet sea feliz y le pregunto una cosa Fatoruzo ya me imagino la respuesta pero tengo que preguntárselo que le parece por ejemplo que el estado destine dinero por ejemplo los fondos concursables del MEC para apoyar expresiones culturales que vienen de los cantegriles hablemos de la cumbia millera hablemos de lo que sea ¿no? eso le parece que está bien le voy a decir una cosa a mi las culturas aborígenes me interesan poco la única cultura aborígenes que me interesa es la griega los aborígenes griegos dieron por resultado a Esquilo a Aristóteles a Heráclito el resto de las culturas aborígenes si encontraron desarrollo lo encontraron en una relación de mercado cuando habla de cultura aborígenes habla de candombe habla de digamos música andina no me interesa me interesa la cultura aborígenes griega usted fíjese hay gente que dice lo que está en mi vicino lo que es mi vecino lo que forma parte de mi vicendario es bueno porque forma parte de mi vicendario yo le voy a decir una cosa el hecho de que haya nacido bajo este cielo y sobre este suelo no embellece ni perjudica a nada entonces no estoy obligado ni quiero que me obliguen ni quiero pagar impuestos para que por el hecho de que haya nacido aquí sea mejor que lo que nació en París comparte entonces Fatoruzo la frase de Roberto Musso de que se entiende mucho más con un filósofo sueco que con un indio guatemalteco yo me entiendo con cualquiera que hable racionalmente y que respete el pensamiento de otro a mi que me importa si vive cerca o lejos a usted le parece que el color rojo o el color azul tiene patria que la nota fa o la nota re tiene patria está muy bien pero usted le considera que respeto es responder por ejemplo no me interesan las culturas aborígenes cuando le hablo de cumbia con todo respeto se lo digo señora a usted pero que no me interesan es un derecho que puedo ejercer todavía en cualquier momento va a venir alguien a obligarnos a decir tiene que escuchar esto pero no es un poco despreciativo porque el lenguaje también importa a la hora de dialogar ¿cuál es la connotación insultante de lo que yo dije señor? y John ¿por qué debería considerar que la expresión de los márgenes de la ciudad es cultura aborigen? yo creo que es cultura uruguaya es cultura de la ciudad en la que vivo no podría calificarla de aborigen no sé ni cómo la estoy calificando si le digo aborigen de todas maneras es originaria tiene un carácter originario eso es lo que quiere decir aborigen y no es despectivo tan no es despectivo que utilizo el mismo vocablo para calificar una cultura que sí me interesa un poco más o bastante más como es aquella que dieron los aborígenes de Grecia que es lo que permitieron construir una sociedad edificada sobre la base del saber de la libertad del respeto es un hombre Feliz Faturuso en el sentido de que estoy en la búsqueda de un camino puedo decir que sí tengo todas las cosas que amo el último gran escritor uruguayo creo que es Felizberto Hernández ¿no? bien pero ¿por qué me pregunta por escritor uruguayo? bueno me pregunta el último gran escritor del mundo bueno dígalo usted grita los goles Faturuso de Uruguay ¿por qué se achica? grita un gol de Suárez grita un gol de Forlán grita los goles de Suárez o no digo pero ¿por qué se achica? es la pregunta ¿por qué? y esto es una reflexión porque estamos viviendo en la comarca somos hobbits queremos saber qué pieza de los demás hobbits por más que usted sea un tipo bastante alto ¿pero por qué? ¿por qué uno se tiene que circunscribir en materia cultural a lo que lo rodea? cuando lo cultural es universal por definición ¿cuál es el último gran escritor del mundo? William Shakespeare Rolfo Faturuso muchas gracias por arrimarse suena tremendo sea feliz sea feliz ¿cuál es el último que sea feliz? ¿cuál es el último ¿cuál es el último que sea feliz?